El 2023 fue bastante positivo dentro de todas las irregularidades que hubo. Se nos complicó un poquito estos últimos meses por la sequía y un poco la inestabilidad que había de los precios, la falta de insumos también, pero en un balance general fue bueno el año, no podemos quejar. Se ha vendido bien, se vendió mucho después de que llovió, digamos, hasta hoy, se movió bastante la venta, los arreglos por supuesto también, porque yo tengo el taller ahí, se movió mucho a la par de las ventas, porque la gente empezó a trabajar, porque lo que fue en la época de sequía estábamos prácticamente no parados, porque siempre o la moto sierra o el generador o la moto gadaña, siempre algo se rompe. El tema fueron las ventas, que cayeron mucho en los últimos meses, por la cuestión esa de que había una inestabilidad de precios, que claro, el cliente venía, hoy tenías un precio, mañana tenías otro precio, por ahí no tenías precio, entonces ahora más o menos se normalizó eso, y ya te digo, ayudó la lluvia, se empezó a mover el campo, por supuesto los yuyos empezaron a crecer, los mosquitos, por eso fue una época de mucha venta de pulverizadores a motor, digamos, para el campo, para las casas y los parques, todo eso, porque los mosquitos vinieron con todo, y se vendió bien toda la línea esa de pulverizadores, así que, y lo demás ya te digo, en relación al año pasado, el año pasado la seca fue más larga, pero no se notó tanto, porque no había tanta, como quien dice, miseria, ¿no es cierto?, este año se notó un poco más, a pesar de que fue más corta la sequía, ¿viste?, pero no, nosotros no nos podemos quejar, porque de trabajo siempre estamos arrebatados, por suerte. Y no solo que, digamos, como vos decías, fue un año positivo en lo que serían las ventas también, sino también en las capacitaciones, hemos visto. Ah, sí, nosotros, bueno, hace del año 2008, que venimos haciendo capacitaciones todos los años, es la empresa, prácticamente, el importador que nosotros tenemos, que es Munditol, que hace 55 años que importa todos estos insumos, Hecho, Sensei, Zifarelli, Toro, todas estas marcas, ellos como que nos exigen, nos dan ellos el curso de capacitación, pero es como que te lo piden, si lo podés hacer, que lo hagas, porque, digamos, nos dan capacitación de venta y de mecánica, ¿viste?, los productos nuevos que salen, todos los años que ellos nos dan, son dos días, todos los años. Con la diferencia que este año, por ejemplo, le hicimos una vez, por ejemplo, por ahí lo hacemos en Santa Fe, Rosario, Córdoba, porque por ahí centralizan ellos, y este año lo hicimos en Córdoba, dos días, y después, el 28 de noviembre, tuvimos que ir a Buenos Aires, allá a la Casa Central, que ellos allá, lo hicieron como, digamos, una prueba de todos los cursos que nos habían dado, que fue la mitad de este año y la mitad la hacemos el año que viene, ¿no es cierto?, que te digo que nos dieron un curso otra vez, como un repaso, los ingenieros, había ingenieros de México, de Alemania, nos dieron todo como un repaso a la mañana y a la tarde fue como una comprobación, 75 preguntas en una hora teníamos que contestar. Bien, Marce, vos hace un rato también nombrabas el hecho del crecimiento de los pastizales, los mosquitos y demás, dentro de lo que sería Cachirulo, ¿podemos ofrecer una solución para eso? Sí, 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 por ejemplo, tenemos la línea de pulverizadores, ¿no es cierto?, que son, el mismo pulverizador sirve para polvo o líquido, cualquiera de los dos insecticidas, que a la vez sirve también para soplador, ¿entendés?, vos lo usás como pulverizador y si no, en el mismo jardín, digamos, si vos cortás los yuyos, podés sopletear con eso, es doble uso, pero eso se vendió bastante, ya te digo, y después están las mochilas, todas esas cositas, pero lo que más se vendió es el de motor, que, digamos, es para, normalmente, inclusive para fertilizar las plantas, todas esas cosas, ¿viste?, se ha vendido. Pero, ya te digo, nos beneficiaron los mosquitos. ¿Y en cuanto a las malezas y demás? Y bueno, eso, bueno, eso es lo mismo, el pulverizador, eso sirve para todo. Ah, bien. Claro, tanto para, como, mata yuyo, para los mosquitos, para las plantas, como te decía, fumigar las plantas, digamos, por los bichos, los insectos, tanto sea los cítricos, cualquier planta, eso, digamos, por supuesto, siempre, cada cual con su, digamos, hablando, con su veneno, digamos, ¿viste? Pero, sí, eso también se vendió bastante. Dentro de lo que sería ya, terminando el 20, 23, Marce, te consulto, por ahí uno dice, bueno, me gustaría comprar una moto guadaña para mantener mi terreno, para tener mi pasto, inclusive una máquina a explosión también. ¿Hoy se encuentran los precios dentro de, pensando en el bolsillo también del cliente? Sí, 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 normalmente nosotros tenemos varias opciones, digamos, tenemos lo que es, lo principal, lo hecho, la marca hecho, ¿no es cierto?, que hecho es netamente Japón, hecho no tiene otra fábrica que no sea en Japón, tiene una línea de sopladores que los arma en Estados Unidos, pero es todo japonés, y después tenemos la alternativa, supongamos, para un uso doméstico, así, la línea Season, que es china, y Sensei Kasei, que es la misma marca, Sensei Kasei, de las máquinas de arrastre, las máquinas de arrastre, los generadores, las bombas, todas esas cosas, marcas de Sensei Kasei. Son muy buenas máquinas, está la diferencia en precio, ¿cierto?, pero también está relacionada a diferencia de precio-calidad, pero son muy buena calidad, aparte, todos los productos que yo te vendo acá, que te ofrezco, yo tengo todos los repuestos, acá, los tengo todos acá, no es que yo tenga que pedir un repuesto, vos lo que necesitas, yo los tengo acá, y la garantía también, eso hay que tenerlo presente, todos tienen seis meses de garantía, ¿viste?, y si a vos te pasa algo en la máquina, la máquina viene acá y acá no se va, acá te damos la solución, para eso, para eso, nos hacen hacer a nosotros, todos esos cursos, para que nosotros acá, yo como representante de Siguerlín acá, tengo esa obligación, la máquina viene acá, y yo le tengo que dar la solución al cliente acá, ¿viste?, no es que se va a un servi, a otro lado, no, 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 yo te vendo la máquina y yo te soluciono, si tenés algún problema, yo te la soluciono. Bien, para que la gente lo pueda obtener a este producto, más allá del efectivo, ¿hay promociones también con tarjetas? Sí, tenemos las locales, Argentino y Central, y ahora Central tiene cinco cuotas y Argentino tiene seis, eso también nos da un buen empujón, que la gente puede comprar ahora también. ¿Qué es lo que se va a hacer?